A veces le he dicho, y a él mismo se lo digo, si tú te quieres ir, yo no me opongo, pero si tú no te quieres ir, yo hago lo que sea y te quedas. Te bajas o te quedas. ¿Y qué? ¿Toma esa decisión? No quieres. Madre denuncia que su hijo fue reclutado al ejército en contra de su voluntad. Tras no ser apto médicamente, es mantenido en contra de su voluntad en un batallón de Arauca. Yo les digo a ellos que no se pueden llevar a mi hijo, que mi hijo está estudiando. Entonces, César Espejo y Jorge García se comprometen conmigo que en tres semanas me lo devuelven de Bucaramanga y que él de Bucaramanga no se va a mover. Me lo amenazaron diciéndome que iba a quedar como remiso y si no se montaba en el bus, tenía que pagar cuatro años de cárcel y pagar el servicio obligatorio sin que le pagaran. Yo lo grabo donde le pregunto, hijo, ¿te quieres ir? Y él me dice que no, a él le entró un ataque de ansiedad. También tengo videos donde se comprometen conmigo en que en tres semanas me lo devuelven. Cuando él lo van a llevar para Arauca, él se va a bajar del bus porque él no quiere seguir, él se quiere devolver. Y tengo un audio donde le dicen que si él intenta correr, le van a meter un tiro en la pata como si él fuera un animal, porque el ejército tiene la orden de que si él intenta correr, dispararle. Me le sentaron un dragoneante todo el tiempo al lado, no me le dieron comida y hasta para ir al baño lo acompañaban como si él se fuera a tirar de un bus un movimiento.